Cuídalos arriba de ellos Alguien se sube por allá arriba Que lo veas, que lo veas No nomás tiras así Cuando lo veas que corren encima ya Allá lo chingas wey Ya voy de salida, se acabó la batería Si corre alguien encima de ellos Te lo chingas No nomás tiras así No nomás tiras así No nomás tiras así No nomás tiras así No pues me centraron entre dos cabrón Ya estaba yo así como que Ta 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 y en ese asiento No pues ya wey Leve wey leve Pero pinche video quedó chingón Aún era una cosa que Que lo ve mi carnal No nomás tiras así